¡Suscríbete al canal! Como saben en el anterior video yo había comprado una cámara y todavía no me adapto, ¿vale? Literalmente me ha decepcionado mucho esa cámara y pues el formato del video se daña cada vez que lo trato de pasar a la computadora así que pues todito lo que grabé con mi cara pues se fue al carajño. Y bueno, también les pido disculpas porque en el transcurso, en el contexto del video van a oír los ventiladores de mi PC porque el micrófono estaba cerca ya. Espero que por lo menos ahí me puedan ver porque puse una lámpara para iluminar mejor y pues, bueno, también quiero decir que, a ver, otras disculpas porque, a ver, en la temporada 7 no subí muchos capítulos. Y no subí mucho, digamos, de Fortnite y pues subieron muchas cosas que ustedes tienen que saber y pues, lo siento porque no subí pero es que, literalmente, por cosas personales pues no se puede a veces. Y pues, por lo menos, espero que este video les guste. ¿Qué más les puedo decir? Que, nada, fue chévere porque lo jugué, o jugué, mejor dicho, claro, jugué con pollo. O Mixon, ya lo conocen, que es bien conocido en el canal. Y pues, fue divertido. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Porque también en el contexto del video transcurso, otra vez, les voy a ir explicando de cómo va, más o menos Fortnite, porque tiene conexión la séptima temporada con la octava temporada que voy a jugar ahora. Y pues, nada, creo que sin más los dejo con el video, pero antes de irme quisiera que vean esto. Miren, si me acerco, pues, o sea, me enfoca la luz y pues por atrás ya pueden ver un poquito mejor los colores de los LEDs. Porque si me alejo, ahí los ven como que muy difuminados, pero si me acerco, pues, ya ahí los ven. No me hagan algún más y pues los dejo con el video. Ahora sí me voy a poner los casquitos. Como pueden ver, ya puse el pase de batalla. Voy a alzar un poquito el volumen porque estaba un poco bajo. Y ya, ahora sí. La verdad, yo cumplí los retos de esta temporada. Ve, por ejemplo, si se dan cuenta que abajo dice, ha recibido un pase de batalla la temporada 8 gratis. Hazte ya con él. En la temporada 7, que me acuerdas que veo, en la temporada 7 jugué los desafíos para poderla conseguir. Y ya, pues, sin más que decir, vamos acá. Me sorprende que no me apareció el trailer, se lo juro. A ver, esa está de aquí, así que la vamos a aceptar. Y pues ya. Ahí vamos a ver qué hay de nuevo. Pues me sorprende que me... La verdad, me da gusto que por fin. A ver, siguiente objeto, siguiente objeto. Mi pirata me gusta. Este es el que la verdad me gusta más, pero ya cuando hay sus transformaciones, la verdad que no, no gusta. Seguimos, solo nos dan esto y no nos dan muchas cosas más. Bueno. Me ha sorprendido algo que no me apareció el trailer. Bueno, vamos a ponernos esta, que es la que nos gusta más. Y bueno, porque ya me sale esta, voy a seleccionarla ya. No nos dieron nada más. No, aquí tengo esto de San Valentín y cosas que dieron por San Valentín. Pero, nah, no me da tiempo de cambiar ahorita hacia eso ya. Bueno, vamos a ver si está conectado al Pogis, que sí está conectado. Vamos a invitarlo al grupo para ver cómo va esto. Ya lo he invitado. Bueno, gente, ya estamos aquí con el Pogis de Venezuela de nuevo. Se llama. Bueno, este... Oye, ¿te puedo contar algo? Bueno, vamos a hablar con Nixon aquí ya. Este... Literalmente cuando abrió el juego no me apareció el trailer. Me sorprendió. No sé qué pasó. ¿Sí? Sí, no sé qué pasó. Pero oye, ya tienes el... La skin. O sea, ya tienes el paso. Sí, porque pues literalmente ya les conté que había estado haciendo las... Las desafíos de la temporada 7 y ya pues. Eh, literalmente han cambiado mucho aquí los desafíos. Y pueden ver que los desafíos han cambiado mucho. Semanales. Está mejor organizado, literalmente. Y vos, ¿qué opinas, pollo? Contanos algo de tu vida. ¿Qué dice el Fortnite? Que hace dos días empecé a jugar y tengo un montón de desafíos por cumplir. Todos. Yo peor. En la nueva temporada apareció un volcán. Y pues bueno, no hace falta que lo explique. Ya les voy a poner el trailer. Voy a buscarlo porque sinceramente no sé por qué no nos sale. Adentro también hay cofre. Sí, ya sé. Vale. Eh, yo ya había visto un poco de esto, ¿vale? Es como cuando vi el cubo podíamos volar, literalmente. Y pues, ¿qué es lo nuevo de este volcán? Que hay una llama justamente creo que en la lava, ¿no es cierto? Dime que no se llama lava. Se acaba de destruir. A ver, a ver, pues literalmente no me sale. A ver, espérense, voy por ahí para acá. A ver, disculpen que no hable mucho, pero es que estoy aquí jugando a Yabala. ¿Qué es lo nuevo de esto? Que cuando toca la lava te va bajando uno de vida. Y aquí ya no te dejan. Bueno. Vámonos, pollo. Me quedé atascado. Bueno. Aquí podemos apreciar los icebergs. Y pues... Para acá, para acá. ¿Dónde estás? Vamos también acá a la zona donde es de como una zona de Egipcio, algo así. Torres de Egipto parece. Voy a subir. Ya. Este no es este Egipto. Dije Torres como Egipto, ¿no? Parece cultura maya. Algo así, ya. Parece cultura maya. Bueno, chicos, estoy aquí dándome las vueltas en mi suculenta patineta. Que eso añadieron en la temporada anterior. Y pues, nada. Estamos aquí en una partecita donde son estas de como volcánicas que saben aparecer donde hay vapor. Si nos paramos a ver, este sale como vapor del suelo cerca de aquí. Porque es gracias al volcán que hay. Y pues... ¿Qué más? Como le estaba diciendo a Pollo, lo que nos serviría a los cybers es para escapar de una muerte. Y como dijo Nixon, también para salir de la... De una tormenta. Y bueno. Justamente estamos al lado y podemos apreciar... Uy, no. Me acabo de morir. Bueno, algo nuevo que también podremos ver, este... Que cuando nosotros señalamos, ahorita te dice a cuántos minutos estás. Del lugar que señalaste. Y también de la distancia que mantiene Nixon. Bueno, creo que también era Nixon. No. Simplemente te dice dónde está tu jugador y cosas así. Pero bueno. Que hay de nuevo aquí en el... En el... Podemos apreciar... A ver, que me atrago. ¿Qué podemos apreciar aquí de nuevo en el barco pirata? Es que pusieron cañones. Creo que esos cañones estaban por acá arriba, ¿no? Bueno, no hace falta irnos muy allá. Porque aquí ya tenemos los cañones y los podemos utilizar de esta manera. Que madre, que yo siempre... Lo que quería era probar esto. ¿Dónde estás, pollo? Ah, pollo está por atrás. ¿Cómo sería esta cosa? Apunta el cañón. ¡Ah! Bueno, no pensé que era así. También pensé que se podía movilizar de un lado a otro. Pero solo es para arriba y para abajo. Vamos a lanzarnos a la acción. Y bueno, esto es como una animación que tiene el juego. Y pues ya. Le baja 100 de daño a... Pues a la persona que... A donde caiga 100 de daño. Pero ojo, que estaba viendo también en los... Mitos que sabe subir el canal oficial de Fortnite. Y pues... Que no utilicen mucho esto con una persona. Porque... Si quieren, les vamos a hacer una demostración. Nixon, ¿dónde estás? A ver, chicos. Ya estamos aquí. Verán, vamos a hacer una demostración de qué pasa cuando dos personas se... Golpean con el mismo cañón. Yo creo que ahí. Pero eso está igual. Ya ahí, ahí está igual. No lo pegarás tanto. Ya. Uno, dos... Espero que me salga... A ver, ¿qué quieres? ¿Arriba? Sí, arriba. Arriba es. Ya, uno, dos... Y... Aguanta, aguanta. Y tres. No salió. Bueno, el caso es que cuando dos personas chocan, el primero que llegue a tocar le baja 150 de daño al otro. Mientras el otro recibe un daño. Ah, no. El uno recibe un porcentaje de 100% mientras el otro recibe un 50% de daño. Entonces, no lo intenten ya. Bueno. Creo que no hay mucho más que mostrar. El cañón ya lo hemos de ver en las partidas. No me quiero entrar mucho a eso. Así que creo que sin más vamos a ir a una partida de dúos con Ixo porque... A ver, contándoles en sí. Las veces que hemos jugado en... En... ¿Cómo se llama? Entre los dos. En la temporada 7. Hemos quedado siempre en el top 2 o 3 cuando jugamos en dúos. Bueno, creo que aprovechando que hay que caer en un lugar bien nuevo, pues vamos a caer justamente ahí fuera. Hasta el sonido de cuando ponemos el este podrán ver que ha cambiado y pues... Nada, ahora sí jugando la partida de dúos, pues vamos a ver qué tan va. Nixxon, tenemos que demostrar que siempre llegamos al top 2 o 3. Así que esa es la estrategia. Tendrás cuidado. Tendrás cuidado. No me deja. Mónese con Grobito. 27 de escudo. Vean, antes que me mate porque si me mata, tiene 50 de escudo, no? Puta madre. No puedo creer, no puedo creerlo, el internet no me deja. Bueno chicos, ahora sí ya me salió, espérate un ratito, aquí salió por fin el trailer. Ya lo podemos estar viendo, disculparán que lo vimos tarde. Pero aquí ya me salió. Deja de hacer click, que se escuchan los clicks tuyos. Bueno, ese eran los piratas, aquí está el rey de hielo, que van a buscar el tesoro como nosotros lo íbamos a buscar hace un minuto, pero me mataron. Y lo mataron a pollo también, pues no, no me quedo atrás ya. Y ese, por si acaso no lo conocen, es el prisionero cual lo denominan como el rey de fuego. Y pues ya lo podemos ver ahí. Se debate la pelea. Fortnite, temporada 8. Busca la X, marcada. Vamos a ver. Me dieron un nuevo baile, que no sé cuál es. No, me dieron un nuevo GIF. Vale. Vamos de nuevo. Y cuando estemos buscando ya el mapa, el tesoro que dice pollo, volvemos. Chicos, chicos, acabo de encontrar un mapa. Pero como podrán darse cuenta, la zona me persigue. Y pues tengo buenas armas, pero voy a dejarlo en este. Y me voy a movilizar ya, o sea. La zona ya viene contra mí, así que no me toca nada más que irme. Y vamos a encontrar este mapa, a ver. No, 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 no. Lo que menos quería era caerme. No me lo creo. Bueno, no estamos tan lejos, literalmente. Ah, tío. Les juro que de la emoción que por fin perdonarán. A ver, últimamente seguimos. Voy a explicar por qué no estoy con pollo rápidamente, porque me da miedo la zona. Lo que pasa es que ya jugué una partida así, justamente lo encontré. Y pues morí, ya. Entonces, así mismo sin Nison, porque... A ver, con Nison he jugado más de cinco partidas y no lo encontramos. Solo en la primera partida que jugamos. Pero nunca nos pusimos de acuerdo para ir a buscar, entonces... Bueno, Nison no está aquí, porque literalmente ya es de noche. Ya es de noche, literalmente no he demorado hasta dejar de grabar un buen rato. Porque ya hasta me cansé, ya me cansó, literalmente. Estamos tan cerca, espero que haya un iceberg. Y justamente creo que aquí mismo fue donde lo vengo a encontrar en el alto. Pero, a ver. Vamos a abrirlo por fin. Rápido, rápido, rápido. Aunque ya tengo dos armas buenas. Bueno, vamos a dejar esto. Voy a intercambiar esto por esto. Me voy a llevar el bidón. Me voy a coger... Ay, no, no. El bidón no. Bueno, ahora sí. Sin más que decir, vamos a la partida. Ya... Bueno, no me voy a tomar el bidón, porque madre de Dios. Este, necesito ahorita... No, aquí me imaginé que fue donde morí. Antes, si no, me voy a mover a tirar, porque normalmente estamos cerca, ¿vale? Chicos, perdonen... Chicos, perdonen... Gracias. 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 Pero, ¿qué se puede esperar? Bueno, voy a regresar a la base a ver si Nixon ya está de nuevo. Bueno, aquí está el pollo. Pollo, ¿por qué no estuviste en la partida? Explícales, pollo. Yo creo que me fui a comer. Bueno, aquí está. Pollo se fue a comer y no pudo estar en la partida. Y bueno, chicos, ¿qué les puedo decir más? Ha sido un día de sufrimiento porque he sido casi toda la tarde. Y de ahí me había venido casi a la noche a acabar de jugar. Y pues, por fin conseguimos abrir el cofre. Tal vez no logré hacer ninguna kill. Pero abrimos el cofre y quedamos en el top 5 que creo que es valioso para mí. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por el sufrimiento que tuve que pasar no solo yo, sino al pobre de pollo buscando también el maldito mapa. Que, madre de Dios, fue una tarde de locura. Sin más, que por eso nos regalen un like, nos apoyen. Las redes del pollo saben que van a estar acá abajo en la descripción. También no olviden seguirme en mis redes sociales, también en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Que por ahí me comunico con ustedes para hablar cualquier cosa del canal. No olvidéis recordar que tienen acá abajito también el botón de suscribirse. Y si son nuevos, pues háganlo. Y los que no, pues ya saben, otra vez repito el like. Y no olviden también activar la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba un nuevo video. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!